¿Tener una página web le garantiza tener nuevos clientes al instante? La respuesta corta es no a corto plazo. A largo plazo y con la estrategia correcta, su página web le va a ayudar a obtener nuevos clientes todos los días y ayudarlo a crecer su negocio como usted nunca lo imaginó. Pero para esto, usted tiene que saber un poco más de cómo funcionan las páginas web y cómo se posicionan en los primeros puestos de Google. En este video y de forma muy breve, le voy a enseñar todo lo que usted tiene que saber para que su página web le dé excelentes resultados. Ahora, si desea conocer la explicación larga de cada uno de los siguientes puntos, le recomiendo que se suscriba a mi canal de YouTube. Hola, mi nombre es Alfonso Quiñones, líder creativo y experto en posicionamiento web. Actualmente me encuentro trabajando en proyectos muy interesantes como PA, LLC, Decks & Fences, Walkie Paws y Abel Remodeling en Potomac, Maryland. Si desea tener una página profesional, me pueden llamar al 240-521-8700 o visitar nuestro sitio web qydigitalads.com para más información. 1. Para que su página web llegue a los primeros puestos de Google, tiene que estar programada de forma correcta. La razón es simple. Una vez su página web esté al aire, Google no la va a poner de inmediato en los primeros puestos. Su página web tiene que competir contra otras páginas web que ya existen. Si su página web no fue realizada correctamente, nunca va a aparecer en los primeros puestos de Google. Ejemplo, imagínese que el posicionamiento web es como una carrera de carros. En esta carrera hay carros de todo tipo compitiendo por el primer lugar. Si su carro es un Toyota Prius, lo más seguro es que no va a ganar la competencia. Por otro lado, si usted tiene un Ferrari o un Tesla, el resultado va a ser muy diferente. Es por esta razón que muchos negocios pequeños dicen que las páginas web no han resultado, mientras los negocios que son un poco más grandes siguen creciendo. No es que la página web no dé resultados, es que están utilizando las herramientas incorrectas. Dos, un sitio web funciona de la misma forma que un local físico. Los dueños de negocio pequeño y los emprendedores muchas veces confunden el propósito de tener un sitio web. Tener un sitio web no significa dejar de trabajar o que es una clase de magia negra. Hay que seguir trabajando, solamente que de otra forma y esta es mucho más efectiva. Ejemplo, si usted tiene una oficina, usted tiene que limpiar la oficina, mantenerla arreglada, estarla renovando o cambiando sus utensilios de trabajo, pagar la renta, pagar las utilidades, etc. Todo con el fin de que cuando llegue un cliente, su cliente se sienta a gusto y le transmita confianza. Si su cliente entra a su espacio de trabajo y está feo y dejado, se va a ir a otro lugar donde ofrezcan el mismo servicio, pero sean más ordenados. Tres, es que no quiero invertir mucho dinero porque apenas estoy empezando. Mis amigos, los entiendo, pero esto no cambia la realidad de las cosas. Usted también puede competir en una maratón con zapatos de oficina, hacer toda una mudanza en un carro pequeño e ir a la guerra con solo un cuchillo, pero va a terminar con dolor de rodillas y espaldas, se va a demorar más haciendo la mudanza y finalmente se va a encontrar con tanques de guerra. Literalmente, en el mundo online, usted obtiene por lo que paga. Lo que tiene que pensar es, ¿qué estoy haciendo ahora? ¿Qué voy a dejar de hacer? ¿Y qué puedo hacer? Nadie le está diciendo que no empiece con un presupuesto pequeño. Le estoy diciendo que haga las cosas de forma más efectiva y de manera correcta. Ejemplo, si usted en este momento está repartiendo volantes publicitarios, ¿cuánto le cuesta imprimir estos volantes publicitarios? ¿Cuánto tiempo se toma en repartir estos volantes? ¿Cuántos clientes al mes le entran gracias a estos volantes? Por último, ¿qué está dejando de hacer por ir a repartir estos volantes? Si usted suma el costo-oportunidad, ahí tiene una inversión para una buena página web. Recuerde que la gente en internet está buscando por su servicio ya mismo, mientras que usted con los volantes publicitarios está esperando a que alguien los necesite. Nota, quiero recalcar que no existe publicidad que sea mala. Los cambios de una estrategia de publicidad a otra toman tiempo. Esto quiere decir que si usted siempre ha repartido volantes y le está funcionando, una vez tenga su sitio web, tiene que seguir repartiendo volantes publicitarios hasta que su sitio web le empiece a generar excelentes resultados. Como dije anteriormente, una página web no es magia y requiere trabajo de su parte. Si necesita ayuda en internet, me puede llamar al 240-521-8700 en Maryland, Estados Unidos o visitar nuestro sitio web qadigitalads.com para más información. Personalmente, he ayudado a bastantes negocios a crecer en internet y puedo hacer lo mismo por usted. Lo invito a suscribirse a nuestro canal en YouTube para que pueda aprender un poco más de cómo puede mejorar su posicionamiento web y compartir todos nuestros videos. Muchas gracias.